Este hombre intenta hacer trampa en su examen, adhiriendo notas bajo su zapato. El supervisor sospecha y lo revisa, pero no haya nada. Otro estudiante engaña usando un dedo falso con fórmulas escondidas. Un maestro percibe que algo no está bien. Se acerca a inspeccionar, pero no nota que la mano del estudiante ahora tiene seis dedos. Un alumno oculta respuestas en una camisa de goma, otro tras una diadema y uno más detrás de su reloj. El profesor intuye las trampas, pero no logra capturarlos en flagrancia. Un estudiante utiliza un bolígrafo avanzado, sincronizado con los movimientos de un cómplice afuera. Lo que escribe el amigo, el bolígrafo lo sigue. Sin embargo, una mosca distrae al cómplice y los movimientos erráticos del estudiante alertan al profesor. La tensión crece cuando el estudiante casi hiere al profesor, intentando copiar los gestos del amigo. A pesar de las sospechas, vuelve a su asiento sin ser descubierto. Luego, una alumna embarazada entra en labor de parto. Llega un médico para el parto, pero en realidad es un colaborador que pasa respuestas a los demás. Al final, todos aprueban el examen.